Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a profundizar en los trastornos del metabolismo. Pero, ¿qué es el metabolismo? Pues es un conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en nuestras células. Su función principal es mantener la homeostasis del cuerpo y el correcto funcionamiento de los procesos vitales. Pero, ¿qué sucede cuando hay problemas en el metabolismo? Se producen trastornos metabólicos. Empiezan a darse reacciones químicas anormales y esto se traduce en un cambio en la homeóstasis corporal o un mal funcionamiento de los procesos vitales corporales. En este vídeo nos centraremos en los trastornos metabólicos siguientes. Las dislipidemias, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo y la diabetes mellitus tipo 1 y 2. Vamos a verlos. Las dislipidemias son trastornos metabólicos donde se presentan concentraciones inusuales de lipoproteínas en sangre. Por su parte, las lipoproteínas son biomoléculas formadas por la asociación de lípidos y proteínas. Un ejemplo de lipoproteína es el colesterol. Cuando se produce una elevación de los niveles de lipoproteínas en sangre, se conoce como hiperlipidemia. Y cuando la concentración de lipoproteínas en sangre es baja, se conoce como hipolipidemia. Otro trastorno metabólico es el hipertiroidismo. El término hipertiroidismo se relaciona con un aumento de la concentración de la hormona tiroidea en el organismo. La tiroides es una glándula con forma de mariposa que se localiza en la parte frontal del cuello y que tiene implicación en muchos procesos metabólicos del cuerpo, como el mantenimiento de la temperatura corporal, así como que el cerebro, corazón, músculos y otros órganos funcionen correctamente. Se diagnostica el hipertiroidismo cuando las hormonas tiroideas T3 y T4 están elevadas y la hormona estimulante de la tiroides o TSH presenta niveles bajos en el organismo. El 70% de personas con hipertiroidismo padece la enfermedad de Graves, que es un trastorno inmunitario que produce una hiperactividad de la glándula tiroidea. Otro de los motivos es por la presencia de bocio tóxico nodular o multinodular, ya que los bultos en las tiroides estimulan la producción hormonal. Por el contrario, como trastorno metabólico tenemos el hipotiroidismo. En el hipotiroidismo la glándula tiroidea se encuentra poco activa. Hay múltiples motivos por los que se puede producir el hipotiroidismo. Entre ellos están el hipotiroidismo por resistencia a la acción de las hormonas tiroideas, que es una afección genética poco frecuente. Otra causa es el hipotiroidismo primario, que es una enfermedad que se debe a un mal funcionamiento de la glándula tiroides cuando ésta se ve afectada directamente. En cambio, en el hipotiroidismo secundario, el mal funcionamiento de la glándula se debe a daños en la hipófisis, lo que puede causar inflamaciones o tumoraciones. El cuarto tipo de afección es el hipotiroidismo terciario. En este caso el daño ocurre en el hipotálamo, donde no se produce correctamente la hormona liberadora de tirotropina. Por tanto, no se produce la estimulación de la hipófisis ni tampoco la tiroides. Cabe destacar que una deficiencia en la hormona tiroidea durante el desarrollo puede afectar al crecimiento y maduración de los órganos. En mujeres gestantes puede inducir al aborto y en niños pequeños puede causar bocio temprano, como ya se ha mencionado anteriormente. El siguiente trastorno metabólico es la diabetes mellitus. En este caso el paciente presenta niveles de glucosa elevados en sangre. Este desajuste de los niveles de glucosa en sangre se debe a que se produce una deficiencia parcial o total en la síntesis y secreción de la insulina. Existen diferentes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y otros tipos de diabetes como la diabetes gestacional. En la diabetes tipo 1, la dieta no está directamente relacionada con su aparición. Suele aparecer antes de los 30 años y es conocida como la diabetes insulino dependiente. Es de origen idiopático o autoinmune y las personas que padecen esta patología deben inyectarse insulina para mantener los niveles de azúcar en sangre controlados y no entrar en estado de cetosis, lo que puede llevarlos a la muerte. Además, los insulino dependientes deben tener especial cuidado en cómo y cuándo inyectarse la insulina para no padecer una hipoglucemia. Es decir, deben tener cuidado a la hora de inyectarse la insulina para no disminuir en exceso los niveles de azúcar en sangre. En cuanto a la diabetes tipo 2, se distingue de la diabetes tipo 1 en que el paciente no es insulino dependiente. Este tipo de diabetes se presenta en edad adulta y no suele producir estados de cetosis. Suele afectar a un alto porcentaje de personas mayores, generalmente con sobrepeso. Las causas de la diabetes tipo 2 se debe a la insulinoresistencia, porque disminuye la afinidad entre la insulina y los receptores de insulina en los tejidos. También se debe a las células betas del páncreas degeneradas, que impiden la correcta síntesis de insulina. Hasta aquí los trastornos del metabolismo. Espero que este vídeo os ayude. Nos vemos en el siguiente. Gracias.